José Juan Macías tiene mercado de sobra para salir de Chivas. Como te hemos informado, en 90 minutos la carrera de José Juan Macías dentro de Chivas está en vilo. El mexicano tuvo algunos minutos al inicio del torneo, pero Fernando Gago dejó de darle oportunidades conforme avanzó el certamen. Ahora, por el bien de su futuro deportivo, el delantero debe dejar de aferrarse al sueño de brillar en Verde Valle y considerar cambiar de club. De acuerdo con algunos reportes recientes, JJ Macías tendría opciones de sobra dentro de México. Hasta cuatro clubes buscarían contratar a Macías y conseguir su mejor versión en el campo. El primero, Santos Laguna, donde se reencontraría con su ex entrenador Ignacio Ambriz. Los de Torreón están urgidos de un delantero y ya se han postulado incluso con Chivas para recibir el 9. Además, Grupo Pachuca apela al regreso de José Juan, quienes años atrás militó dentro de León y le permitirían escoger justo entre la fiera o el Pachuca. El estado se cierra con Cruz Azul, quienes quieren nutrir su plantel con mexicanos y ven en JJ al menos un delantero rotativo. Además de los cuatro equipos de la Liga MX antes mencionados, un club de la MLS levanta la mano. Se trata del naciente San Diego FC, quienes tienen el deseo de tener una amplia gama de jugadores mexicanos en su plantel. Y ven en Macías una gran oportunidad de cara al mercado de verano. Por otro lado, Bechko Paunovic quiere dirigir en Liga MX el plan B de Nacho Ambriz. Luego de su paso con las Chivas de Guadalajara, donde fue subcampeón, Bechko Paunovic quiere dirigir en Liga MX. Y está a la espera de un proyecto que lo convenza y sea importante. Sobre todo que le ofrezca la oportunidad de competir por el título que se le escapó con los rojiblancos en su primera experiencia dentro del balompié azteca. De acuerdo con el diario Universal, incluso ya hubo equipos que se contactaron con Paunovic desde la Liga MX. Sin embargo, por el momento sigue sin trabajo, a pesar de que en su momento también fue vinculado con el Granada de España. Desde su salida del Guadalajara, no ha conseguido hacerse con otro puesto en la dirección técnica. Desde la fuente, aseguran que la final perdida en el torneo clausura 2023, convirtió al serbio Bechko Paunovic en un entrenador muy atractivo para el fútbol mexicano, al respecto del interés de otros clubes para hacerse con los servicios del entrenador serbio. Hasta el momento no han conseguido convencerle y por otro lado hay cupos vacantes dentro de la liga. A él le gustaría volver a entrenar en México, pero necesita que sea un proyecto que lo convenza al 100%. Indica el mismo diario al respecto del entrenador. Mismo que ya tiene un cartel dentro del fútbol mexicano, aunque su distancia con el rebaño fue corta, lo hizo bien para demostrar su calidad en el banquillo y la capacidad que tiene como estratega. A él le gustaría volver a entrenar en México, pero necesita que sea un proyecto que le convenza al 100%. Indica el mismo diario al respecto del entrenador. Mismo que ya tiene un cartel dentro del fútbol mexicano, aunque su distancia en el rebaño fue corta. Lo hizo bien para demostrar su calidad en el banquillo y la capacidad que tiene como estratega. Mientras que desde el mismo diario Universal detallaron que el Santos Laguna y el León trataron de contratar al europeo. Sin embargo, ninguno de los dos proyectos que le ofrecían lo convencieron, en tanto que los guerreros se destacaron por Ignacio Ambriz y la fiera se hizo con los servicios de Jorge Bava para el semestre pasado. Cabe señalar que tanto guerreros como Panzas Verdes se quedaron sin fase final y liguilla en el torneo. Sin embargo, parece que sus estrategas, tanto Ambriz como Bava, seguirán al frente del banquillo. Esto deja fuera de la ecuación a Paunovic de cara a lo que será en el torneo de apertura 2024 de estos clubes. Sin embargo, equipos como Cholos de Tijuana, la Franja del Puebla y el Atlético de San Luis se encuentran en búsqueda de un técnico. Lo cierto es que para que Paunovic regresara a dirigir en la Liga MX, tendrían que ofrecerle un proyecto que lo convenza en su totalidad. De otra forma, seguirán recibiendo negativas al respecto. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. El equipo de Arturo Ortega tuvo que batallar para quedarse con uno de los boletos para la siguiente ronda. Frente a Celaya tenía que anotar un gol y este no llegó hasta cerca del final del partido. Luis Rey, jugador que llegó a ser convocado por Fernando Gago, apareció en el minuto 85 para anotar el 1-0 y el empate en global. Mientras que en una contra, Benjamín de la Mora anotó el 2-0 final. El juego no terminó tan calmado como se vio en la transmisión, debido a que jugadores y cuerpo técnico de los toros fueron a atacar a los jugadores de tapatío. Según reportó Eric López, Brian Mendoza, único expulsado del partido, golpeó de atrás a Hugo Camberos, lo noqueó y terminó hospitalizado. Ante esto, la Federación Mexicana de Fútbol afirmó que iban a comenzar a investigar lo sucedido en el estadio Akron, mientras que Chivas se pronunció en contra de la violencia. Exhortemos a la Liga de Expansión MX y a la Comisión Disciplinaria a analizar toda la evidencia en video que ya se le proporcionó al comisario del partido, para sancionar cómo meritan estas conductas que distan mucho de los valores de la Liga de Expansión MX, expresó el Guadalajara. Tapatío jugará ante Atlante la semifinal de la Liguilla de la Liga de Expansión MX. Finalmente, Tapatío enfrentará a Atlante por la ida de los cuartos de final de la Liguilla de la Liga de Expansión. El juego se realizará en el estadio Akron a las 17.30 horas y según la Liga MX, será transmitido por QDN, SPN, Fox Sports, TVC y Claro Sports. Atlante es uno de los grandes animadores del torneo y finalizó tercero en la tabla de posiciones de la Liga de Expansión MX, por lo que tienen la ventaja deportiva de haber igualdad en el global. Por otro lado, los potros vienen de superar en cuartos de final a Cancún por 3 a 1. El lateral izquierdo llegó al redil en 2007 y se mantuvo durante 15 años en una carrera de altibajos dentro del rebaño sagrado hasta octubre de 2022. El zaguero quedó libre y desde entonces poco se sabía de su vida, la que dedicó a su familia. A comienzos de este año repareció en una nueva función, como directivo de la gloria en la novedosa People's League. El entrenamiento sedujo al Pocho Ponce, quien también luce como un podcast en streaming. Miguel Ponce analizó su nueva faceta en la People's League como dueño de la Gloria Club. Ponce en su plática con rebaño pasión despertó una curiosidad que siempre generó en la afición del Guadalajara. Un sentimiento muy parcializado, lo odian o lo aman. Por ello le consultamos, ¿cómo te sientes en esa dualidad de extremos en el chivo hermano? La réplica del californiano de 35 años de edad, quien se mantiene como agente libre, fue intrigante. El exdefensor del Guadalajara reconoció que, bueno, no he vivido ahora. Empecé a hacer streaming con la gente, entonces la gente empezó a conocerme mucho más y se empezó a dar cuenta que no era un mal tipo. A lo mejor ellos no sé por qué tenían esta idea de que yo no era buen tipo o quizás no era buena onda. Y quizás mi personalidad, mi rostro, no sé, con esa misma incomprensión no logró dar con un motivo lógico para esas exanciones dispares que despertaban el chiverío. Pero últimamente he visto que la gente me dice que extrañamos a un jugador como tú, que sí sentía los colores, que sí se sudaba la playera, que no se ocultaba en los clásicos, que esto, que lo otro. Y pues la verdad difícil, porque me hubiera encantado que estando como jugador, pues sentir ese cariño, ese amor de la gente hacia mí. Por otro lado, en medio de esto, Chichar y Ternández cayó a la afición ruginegra de manera épica. A su vez, en Guadalajara cerró contrato con MediaPro, mientras que Ricardo Pelaez afirmó que ve algo de Matías Almeida en Fernando Gago. Mientras esperó que se haga oficial la llegada de Amazon, José María Garrido confirmó que Chivas se alió con MediaPro para la transmisión de contenido 4K. No hay que olvidar que cuando Televisa ha transmitido todo este tiempo, quien produce, quien genera la transmisión, quien pone las cámaras, los camiones, el satélite y eso lo sigue haciendo Grupo Televisa. Ahora con la salida de TUDN de las transmisiones, también se va Grupo Televisa de generar y emitir las transmisiones, se explicó. Y agregó, Chivas ha cerrado un vínculo como aliado con MediaPro, que es una empresa gigante de origen español y se va a encargar de la parte operativa de las transmisiones. La intención es generar transmisiones en calidad 4K para Amazon Prime y la cadena Telemundo. Chicharito Hernández se hizo viral luego del provocativo festejo que tuvo ante la afición de Atlas. Esto continuó en las redes sociales debido a que un fanático rojinegro le escribió, No mames Chicharito si no hiciste nada hijo. Ante esto el atacante salió al cruce con una épica respuesta al decir, Con el equipazo que tenemos no hay necesidad, ojalá puedas descansar. El rebaño en los Diablos Rojos es una rivalidad muy recurrente en las liguillas del TUDN mexicano desde que se instalaron los torneos cortos, ya que se han enfrentado en 8 series, de las cuales 5 han sido favorables para los Escarlatas o solamente 3 para el Guadalajara. Sin embargo el Toluca suele ser un rival que deja buenas sensaciones en el chiverío cuando los zapatillos logran eliminarlos, ya que cada que los de la Perla de Occidente dejan en el camino a los mexiquenses, la escuadra rojiblanca es seguro que llegará a la final del fútbol mexicano. Ahora los dirigidos por Fernando Gago tratarán de escribir su propia historia y seguir sorprendiendo y maravillando al fútbol mexicano como lo han hecho en esta recta final de la fase regular, para sorprender a los Diablos Rojos y avanzar a las semifinales del clausura 2024. La primera ocasión en que Chivas logra eliminar al Toluca en una fase final en torneos cortos se suscitó en las semifinales de aquel torneo, en donde el rebaño se impuso por global de 2 a 1 con goles de Ramón Morales, Ramón Ramírez y hasta un penalti atajado por Osvaldo Sánchez. El rebaño avanzó a la final, aunque desgraciadamente la perdió en penaltis frente a Pumas. Llegó la hora de la verdad para el América. No importan las rotaciones, tampoco si el club consiguió el reemplazo para la potencial salida de Álvaro Fidalgo. Esto va mucho más allá. Las Águilas se juegan contra Pachuca el boleto a la final de la Conca Champions y con ello la posibilidad de mantener vivo el sueño del doblete. A pesar del gran rendimiento que ha mostrado el equipo de André Yardín a lo largo del semestre, lo cierto es que Pachuca se ha convertido en un rival muy difícil de descifrar por su propuesto de juego. Los Tuzo son uno de los rivales a los que el América no le ha ganado en lo que va del semestre. La primera prueba fue en el duelo correspondiente a la jornada 7 del clausura 2024, cuando Pachuca se impuso por 2 a 1 en el estado Hidalgo. Aquella fue la primera derrota de la América en la Liga MX y el primer llamado de atención del oro que representa el equipo de Guillermo Almada para las Águilas. Luego se dio el partido de ida de las semifinales de la Conca Champions, en el que los Tuzos volvieron a incomodar a la América con la intensidad de su estilo. Las Águilas apenas rescataron un empate 1 a 1 y ahora tienen la obligación de buscar la hazaña en casa de uno de sus principales rivales en ambos torneos. Pero no todo está perdido para la América, ni mucho menos. Las Águilas tienen el potencial para conseguir la victoria en el partido de este martes. Sin embargo, los de André Yardín deben cumplir con los siguientes mandamientos para hacer concretar la clasificación a la final de la Conca Champions. El lateral izquierdo se ha consolidado como uno de los hombres en los que más confía André Yardín, siendo el quinto con más minutos disputados en lo que va de clausura 2024. Esto cobra aún más importancia si se considera su posición, pues es una de las que tiene más competencia en el América. Desde el momento de su presentación como nuevo jugador de la América, Cristian Calderón ha enviado mensajes muy polémicos sobre su amor por la playera de las Águilas. Esto ha generado ruido en Chivas, donde consideran que el lateral ha traicionado al club rojiblanco en las primeras de cambio. Sin embargo, el chico te dio de qué hablar con su reciente reacción en las redes sociales, pues muchos consideran que es una señal de lo mucho que extraña a Chivas. Aunque esto no pone en duda su compromiso con el América, lo cierto es que de algún modo significa apoyo al rebaño en un tema muy particular. Todo sucedió tras la publicación de Eric Gutiérrez en su cuenta de Instagram, donde escribió lo siguiente, Guadalajara es de Chivas, luego de la victoria del rebaño sagrado contra Atlas por 1 a 0 en una nueva edición del clásico tapatío de la NiG MX. Si bien Cristian Calderón no comentó el post, lo cierto es que en sí le dio un me gusta, y esto desató una serie de comentarios por parte de los aficionados de ambos equipos. Y es que hay quienes sostienen que Chicote todavía sigue cerca la actualidad de Chivas, aunque no se habían recibido en Guadalajara. Contra todas las expectativas que se tenían en un inicio, la elección de la directiva del América en poner a André Yardín como su nuevo director técnico tras la salida de Fernando Ortiz, resultó en un completo éxito para las águilas, a quienes les tomó por sorpresa la decisión del argentino de abandonar a la institución a su crema después de la eliminación frente al Guadalajara en el Cláusula 2023 en las semifinales de aquel torneo. Después de unos meses de búsqueda y a dos semanas de comenzar el pasado apertura 2023, la directiva del Club América finalmente pudo confirmar al brasileño como su nuevo director técnico, con la misión de recuperar a un equipo que mentalmente estaba destruido tras la dura eliminación contra su más grande rival en las semifinales del torneo anterior, dándole la encomienda de volver a ser competitivo y de traer la ansiada 14 a cuapa. En prácticamente tiempo récord, André Yardín convirtió al Club América en el mejor equipo del fútbol mexicano, sumando 40 puntos en su primer torneo al frente con las águilas, estableciendo un récord institucional de puntos en una fase regular de 17 partidos, demostrando que el brasileño llegó al equipo para hacer grandes cosas y lo tenía que confirmar en la liguilla de la apertura 2023. Como finalmente lo hizo ganando el título para un equipo que tenía 5 años esperando una nueva liga. La mano de la estratega carioca también se ha podido ver reflejada en como algunos jugadores del América han alcanzado la mejor versión de su carrera hasta el momento, gracias al excelente trabajo que ha realizado con ellos y los ha llevado a que muchos de ellos aumenten su valor en el mercado desde que él llegó para ser su entrenador. Iliana Hernández, el delantero mexicano, no ha explotado su potencial bajo la conducción de André Yardín y tampoco ha sido regular en medio de las rotaciones, pues apenas va regresando de una lesión. Iliana Hernández tuvo varias oportunidades desde el arranque, pero siempre se vio incómodo en el estilo de la América e incluso es el único atacante del equipo a su emplema que no ha marcado goles. El fichaje de un elemento como Eduardo Aguirre provocaría su regreso inmediato a Pachuca, club dueño de su pase. Iliana Hernández tuvo actividad en 8 partidos de la fase regular de la Liga MX, pero no ha terminado de adaptarse a la dinámica del América. El delantero sigue sin mandar el balón al fondo de las redes y esto agotó la paciencia de la afición azul crema, que espera un mejor rendimiento de su parte. El 19 regresó a una convocatoria tras su lesión anteatlético de San Luis, pero vio todo el partido contra Puebla desde el banquillo. Ahora que vienen los duelos decisivos de la temporada, parece poco probable que tenga protagonismo con las Águilas. ¿Será la primera baja para la apertura 2024?